Mi nombre es Gloria Rodríguez Cortés, soy fundadora de aquí de Camino Verde. Me sorprendí al no ver la casilla y no vi ningún letrero que dijera nada. Entonces yo me quedé sorprendida porque dije, es un día muy importante y se me hace muy raro que no haya ningún anuncio y que esté cerrado, que ni siquiera pusieron una nota ahí de a dónde se iba a canalizar, a dónde nos íbamos a dirigir. A dónde pusieron esa casilla, a las casillas, la 1201, es a la parte arriba, en la punta del cerro, a donde es muy difícil llegar porque yo como una persona que todavía puedo valerme por mí misma, pues sí subo. Pero personas que vienen con bastón o traen muletas o son personas de la tercera edad, es muy difícil porque está muy parada la subida. Por donde quiera uno subir es lo mismo porque es hasta arriba. Entonces yo digo, ¿por qué lo hicieron? Si desde que yo tengo uso de razón, de que yo llegué a la colonia, que soy fundadora y desde que se empezó a votar, jamás se había cambiado el lugar. Es una irregularidad intencional porque después de tantos años no puede ser posible que a última hora se les ocurra cambiar el lugar. ¿No le preocupa que le van a decir que está usted acarreando gente para votar y que sea esto una irregularidad? No me preocupa porque yo sé que no lo estoy haciendo y yo me podría enfrentar con quien venga ahorita en este momento y a la hora que sea porque sé que estoy haciendo una labor social, pero fuera de cualquier proselitismo. Yo no estoy, a ninguno yo estoy levantando, cada quien es libre de hacer lo que quiere. Hay un reporte de que la señora Azul está viendo gente. Hay un reporte. Ahora déjeme preguntarle a la gente si le está influyendo porque lo que yo vi es otra persona. Eso es con la encargada de la presidenta de la casilla. Entonces ya no voy a poder traer gente, aunque venga tu culpastón, traiga su mujer. Bueno, lamentablemente tampoco trae licencia, yo le pido su licencia. Le dije que me dijo, ¿cuál? Que le suelga. Entonces ya le expliqué a ella lo que realmente está pasando, no sé, no sabía. Ya sabe ahora que usted es la que está haciendo apoyar a sus vecinos, a través de la nueva caseta, que es el punto que cambiaron, porque realmente era ese que usted le está explicando. Y ahí se le dice saber a ella. No creo que tenga ningún problema con que usted sea apoyar a sus vecinos, para irnos a la caseta.